¿Cómo lo llamaste? Tenemos una ventaja Él viene a nosotros Tenemos lo que Thanos quiere Así que eso usaremos Hablemos del plan que propones Creo que es genial, excepto que da asco Déjame el plan a mí y con suerte Lo volveré genial ¡Wow! El fin se acerca Y cuando termine La mitad de la humanidad aún existirá En perfecto equilibrio Tal como debe ser Y espero que los conmemoren Soy Peter, por cierto Doctor Strange Oh, usa nombres clave Entonces soy el hombre araña Surgió una idea De buscar y reunir A un grupo de personas excepcionales Y tratar de convertirnos En algo más Para que al necesitarnos Libráramos las batallas Que ellos no podrían ganar Con el tiempo Aprenderán lo que es perder Sentir en lo más hondo Que tienen razón Y fallar Y fallar De todos modos Témanle Huyan de él El destino siempre llega Evacuen la ciudad Activen las defensas Y denle al hombre Un escudo Divertirse no es algo Que uno considere Cuando equilibra al universo Pero esto Dibujo una sonrisa En mi rostro Y ustedes ¿Quiénes son? Dibujo una sonrisa 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 Gracias.